Esta semana en Morelos Trabajando, la creación en Morelos de un centro de justicia para mujeres especializado que se enfoca a la atención, prevención y erradicación de la violencia hacia este sector de la sociedad. Es lo que conoceremos en voz de su titular, Vidalia Sánchez, quien destaca la participación integral de otras instancias gubernamentales que sirven con un trato digno a las víctimas con personal capacitado. Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.